Desde la Secretaría de Medio Ambiente en articulación con el Departamento de Policía Magdalena de Medios se adelantan campañas de sensibilización a la comunidad para promover el uso sustentable y racional de los árboles. Invitamos a toda la comunidad de Barranca Bermeja a seguir el procedimiento legal cuando se trate de aprovechar la madera, incluso si están dentro de predios privados. Y también a que apoyen la labor que viene desempeñando la Policía Ambiental y a que nos ayuden en ese control y ese seguimiento al cuidado de nuestro medio ambiente. Las autoridades recuerdan que es ilegal estar sin contar con los permisos correspondientes. Realizando actividades de control, tanto en el transporte, la comercialización y el aprovechamiento en el sitio del recurso maderable. Que la autoridad ambiental, o mejor aún, para que usted pueda realizar o la comunidad pueda realizar un aprovechamiento forestal de uso doméstico o comercial, debe dirigirse a la autoridad ambiental y sacar o tramitar el permiso de aprovechamiento forestal que le otorga a esta entidad. Así como cuando es con fines de transporte o de comercialización, para el transporte sacar el salvoconducto único de movilización en línea que otorga la autoridad ambiental. Y si es para comercialización, si es para dedicarse a la comercialización como razón social, debe tramitar los documentos que le avalen como empresa forestal. El llamado a la comunidad en general es a cuidar el medio ambiente, pues de ese modo se preserva la vida de todos, han dicho las autoridades comprometidas con esta campaña.